Vuelve y juega. El precio de la gasolina corriente y de la ACPM registraron alzas. Cali se ubica entre las ciudades con el combustible más costoso. En cada estación que consultábamos confirmaban el alza. El precio de la gasolina corriente tuvo un incremento de 26 pesos por galón debido al aumento en el valor del etanol y el de la ACPM de 97 pesos por galón por cuenta del aumento del valor del biodiesel según una circular emitida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Esto obedece al valor del ingreso al productor o importador de combustible. En las calles los conductores se quejan. La verdad nos afecta mucho a todos los usuarios, la verdad que hay mucha industria incluso que demuestra la gasolina y pues que también aunque hace unos incrementos no hay una uniformidad en todas las bombas de gasolina. ¿Con cuánto tanquea su vehículo? Se tanquea con 95, 100, hoy estarán 110, 115 mil pesos por lo menos. ¿Con esos 10 mil o 15 mil pesos qué se compraría? Desde luego que es un ingreso que ayudaría a consolidar un poco más la mesa, la familia. En Cali el galón de gasolina corriente ahora tiene un costo promedio de 15 mil 870 pesos y el galón de la ACPM está por encima de los 9 mil 740. Algunos usuarios ya piensan en alternativas para minimizar el impacto en sus bolsillos, otros en cambio piden que cesen los incrementos. Lo ideal sería que ajustaran los precios, pero rebajando o cobrando lo justo, no aumentando cada día. No tenemos otra opción que tomar el transporte público, pero la verdad está muy deficiente el servicio y ya pues como la bicicleta, pero no hay seguridad también para moverse así. En Pasto, la capital nariñense, el precio de la gasolina se fijó en 13 mil 601 pesos y el ACPM en 8 mil 613 pesos, mientras que Cali se ubica entre las ciudades con el combustible más costoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!